¿Qué es el rastreo de datos? El rastreo de datos es hallar información y encontrar información relevante en los números. Información que está en la web a través de buscador, a través de búsqueda avanzada o a través de las páginas de datos abiertos del gobierno o del mundo. Descargarla y empezar a analizarla, empezar a analizar la información, empezar a encontrar variables, a limpiar esa base de datos porque muchas veces viene con caracteres diferentes o viene desordenada, mezcla mayúsculas y minúsculas, uno limpia esa base de datos con Excel o con herramientas como OpenRefine y luego de tenerla limpia empieza a entrevistarla a través de filtros o con la famosa tabla dinámica de Excel a encontrar los elementos que varían, lo que sube, lo que baja, lo que estaba muy quieto. En una base de datos cuando algo sube mucho o algo baja mucho, ahí está el clic de una buena información. Ahí podemos encontrar hallazgos, cruzarlas con otra cosa. Tenemos una base de datos de educación, cruzarla con la de pobreza en un sector y mirar qué podemos encontrar detrás de esos números y contar esa historia, esa historia que oculta los números. Los números, las bases de datos son enormes y no dicen gran cosa cuando uno las mira en su conjunto, pero cuando las empieza a explorar, a filtrar y a entrevistar y a manipular, en el mejor sentido de la palabra, es decir, a manejarlas con la tabla dinámica o con fórmulas derivadas del Excel, se pueden conseguir cosas, se pueden hacer hallazgos y se puede encontrar información muy relevante que no está a la vista y eso es un valor muy preciado para el periodismo, esa información que nadie tiene o que nadie ha visto.